Música Si te dijera amor mío, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas Ni sé qué sangra la luna, al filo de su guadaña Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas Comen las últimas flores, parece que adivinarán Que el día que se avecina viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Miles de buitres callados Van extendiendo sus alas No te destroza, amor mío Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos Maldito baile de muertos Pólvora de la mañana Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío, al alba Al alba, al alba Alba